hola chicos bienvenidos a nuestro canal el día de hoy te traigo un vídeo súper interesante donde te voy a enseñar cómo puedes ganar dinero con el marketing de afiliados para principiantes así es para los que no saben el marketing de afiliados es un proceso donde ofreces productos bien sea de una tienda o marca en específico que no son propios y de esta forma vas a generar comisiones a través de las ventas que las personas hagan a través de ti es decir que en vez de utilizar la recomendación de algún producto ejemplo a tus familiares amigos o cualquier persona de tu entorno donde simplemente vas a promocionar o le vas a ofrecer un producto que ya tú compraste o que ya tú usaste y este va a ir a comprarlo por tu recomendación pero aquí no estás generando ganancias de esta forma con el marketing de afiliados si vas a generar ganancia por esas compras que estén haciendo a través de ti así que aquí te voy a dar algunos tips para que seas un experto en esta técnica el primer tip es elegir el mejor canal de difusión mucha gente te dirá que quizás el primer tipo el primer paso para acceder a este mundo es escoger un nicho y realmente no uno de los primeros pasos que debes utilizar para acceder al marketing de afiliados es elegir dónde vas a promocionar tu producto ya que no todas las páginas van a aceptar la difusión de estos productos por redes sociales que es lo que utilizan la mayoría por lo que si no te va a servir de nada que tengas una cuenta en tiktok en instagram en facebook donde tengas muchísimos seguidores y muchísimo contenido sobre el producto porque estas páginas afiliadas no te van a pedir eso sino una página web así que te recomiendo principalmente que crees un blog temático sobre el producto y así te irás relacionando con el modelo de escritura y cómo funcionan las páginas web sobre todo si eres principiante y estás comenzando en este medio ya que existen muchas aplicaciones que te darán la opción de crear páginas web pero estas son pagas y a veces suelen ser un poco complicadas sobre todo cuando estamos empezando así que los canales indicados son blog youtube o redes sociales los canales no indicados de verdad para difundir es el correo electrónico mensajes de texto o foros en línea canales opcionales que puedes utilizar pues páginas de reseña grupos de facebook o incluso podcast pero los mejores canales para promocionar tus productos y hacer una buena difusión de ellos es youtube tu blog o incluso redes sociales el segundo tip es escoger un nicho específico para que puedas generar la mayor cantidad de ventas te recomiendo que escojas un nicho muy muy específico en lugar de uno así que debe ser algo coherente que te ayude a especificar de forma fácil y rápida el producto que estás vendiendo si escoges por ejemplo el nicho de belleza tendrás una gran competencia dentro de este mundo pero aquí vas a generar como una especie de sub nicho cuáles son los productos relacionados a este nicho de belleza productos naturales de cuidado de la piel maquillaje para pieles sensibles productos para pieles grasas maquillaje productos de perfumería cremas entre otras cosas un producto o un nicho específico que puedes escoger es productos para el cuidado de la piel anti envejecimiento si te centras en un solo producto o en un solo nicho de forma más específica te ayudará a ir creciendo de manera progresiva dentro de este hasta llegar incluso a maximizarlo o a generalizarlo y ofrecer todos estos productos como lo son el cuidado de la piel maquillajes y otros productos de cremas perfumerías entre otros para buscar los programas de afiliados existen muchos que vienen con diferentes opciones donde te ofrecen varios margenes de ganancia está amazon affiliates ebay partners y hotmail los programas de afiliados de amazon ofrecen porcentajes de ganancia muy convenientes para los afiliados pero qué es lo que vas a manejar aquí en amazon la manera en la que te puedes afiliar es cuando compras productos de ellos y ya tú los has probado y los recomiendas que es la ventaja de amazon como son productos que ya están muy comercializados que están probados en el momento en que tú empieces a venderlos te va a generar muchísimo tráfico muchísimas compras pero el margen de ganancia o el porcentaje de ganancia es un poco bajo pero es efectivo ebay va a trabajar un sistema de pago de clic por venta con porcentajes de ganancia también es similar a amazon pero te genera un poco más de porcentajes de ganancia sin embargo entre ebay y amazon hay muchos productos dentro de amazon que son más comercializados que dentro de ebay hotmart es una plataforma digital aquí se ofrecen cursos libros software audiolibros plantillas textos entre otras cosas que puedes utilizar que puedes comprar y si al que te lo pregunte si no lo creas si hay un público específico que compra este tipo de material online aquí en hotmart los márgenes de ganancia son mucho más altos son muchos ejemplos he visto donde hay productos que se venden en donde tienes hasta el 50% de ganancia de la compra total del precio del producto y esto de verdad te va a generar mucho más ganancia pero como es algo que no todo el mundo conoce que no es un público muy general o muy al que puedas llegar con tanta efectividad de repente no vas a tener la misma cantidad de ventas que vas a tener como Amazon así que eso lo tienes que evaluar y te recomiendo que lo evalúes simultáneamente con el nicho que vas a escoger debes diseñar también una estrategia de contenido si no diseñas una estrategia de contenido antes de empezar a realizarlo de verdad te va a ser mucho más difícil empezar a tener ventas efectivas así que lo primero que te recomiendo es esto hay muchísimas formas en las que puedes generar contenido de calidad que esto te vaya a generar un gran tráfico hacia tus links así que puedas jugar con vídeos shorts imágenes carruseles donde hables del producto compares reseñas etcétera qué es lo primero que debes hacer identificar a tu audiencia quiénes son tus compradores potenciales y empieza a construir relaciones directas con ellos definir tus objetivos cuáles son los recursos que puedes disponer para construir tu estrategia y debes estimar un presupuesto para ella elaborar un plan de contenidos si él utilizas herramientas como google trends facebook o instagram para conocer tendencias y así puedes elaborar un calendario editorial donde puedas tener mejor organizado tu plan de contenidos para subir diariamente y medir tus resultados debes evaluar tus métricas de tráfico tus conversiones y las compras y de esa manera vas a definir mejor cuál es el porcentaje de tráfico que tienes dentro de estas plataformas para mejorar la calidad de tu contenido debes generar confianza con tus recomendaciones cuando haces la recomendación de algún producto lo más normal es que seas sincero y no des una impresión fácil así que te recomiendo que utilices productos o nichos con los que estés familiarizado o incluso con productos que ya hayas usado porque si de verdad tiendes a caer en la publicidad engañosa puedes meterte en un gran problema así que te recomiendo que puedas utilizar los productos que vendes para que tengas mucha credibilidad y autoridad en las recomendaciones debes dar detalles bastantes detalles para que la audiencia pueda tener información sobre lo que se está promocionando y no tengan ninguna duda de qué es el producto que están comprando no debes engañar con expectativas que no cumplirá el producto que es lo que te estaba comentando al principio olvídate de la publicidad engañosa donde vendes productos ejemplo productos de belleza milagrosos que te van a rejuvenecer en dos días eso no ocurre así que trata de que sea lo más exacta y creíble tu publicidad y debes demostrar el beneficio del producto debes solucionar un problema real o presentar una oportunidad con el producto recomendado es decir antes y después en el caso que te estaba comentando de las cremas para rejuvenecimiento dentro del nicho de belleza monetizar tus enlaces puede ayudarte a aumentar los ingresos como creación de contenido de afiliados programas de recompensas o creación de productos un contenido que realmente funcione con tu audiencia va a lograr que los enlaces tengan un mayor porcentaje de clics y los programas de recompensa donde vas a ofrecer incentivos por promocionar cierta cantidad de productos de afiliados también te puede generar mucho tráfico de views y compras de tus productos en conclusión el marketing es una técnica que te permite ganar dinero sin tener que invertir dinero esa es la opción del marketing de afiliados esta es una de las mayores ventajas no tienes que comprar no tienes que hacer una gran inversión de dinero comprando cierta cantidad de productos para luego revenderlos sino que te vas a basar solamente en publicitarlos y lo demás lo hará el cliente así que si eres un principiante en este tema sigue estos tips y vas a ver que poco a poco te convertirás en un experto así que eso fue todo por hoy chicos espero les haya gustado recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal para más contenido como este hasta la próxima